Muy buenas a todos y bienvenidos a una partida de Star Wars Battlefront Estamos en la modalidad de estallido Que básicamente matarse, pues que el equipo que llega a 100 bajas es el equipo que gana Así que vamos a ver que tal se nos da Por supuesto, soy un cono, ahora mismo soy un cono Además hay gente que está muy muy joídamente viciada de este juego Y que por supuesto Mierda tío, me van a matar con la puta granada Me he cargado yo uno con la granada, pero me he cargado uno que estaba al fondo de este pavo Pues eso, hay gente que está muy viciada, que ha desbloqueado ya las últimas armas Yo acabo de empezar, estoy nada más que en el rango 7 Me pilla la ametralladora esta ligera de láser o como sea Y hombre, mata bien Pero luego hay otras armas, como es la DL44 Que ya me encontré con alguno Que la utiliza, joder Y te revienta Es que te revienta Es un arma que tiene medio corto alcance Y de dos balas te han matado O sea, es absurdo No puedes hacer nada contra eso Vamos a tirar una granadita aquí Parece que les mola Vamos a tirar otra granadita aquí Y ahora a este tío de aquí Lo vamos a matar Ahí está, ahí está, ahí está Vamos Tranquilos que ya están todos muertos Que ya me he ocupado de matarlos Vale, pero vamos a venir por aquí A ver si podemos darle la vuelta a los que están aquí arriba Porque seguramente habrá alguien que esté pensando en hacer lo mismo Ah, pues no, parece que no ¿Dónde están ellos? Están por aquí Vale, están por aquí Granaditas por ahí Me revientan por aquí Bueno, 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 bueno ¿Dónde están? Pero si estaban aquí antes Ya se lo han cargado Entiendo Estamos... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Vale, aquí hay uno Si podemos matarlo con la granadita Ahí está Uno menos Ese me va a matar Por cierto Uf, por poquito Ha tenido que venir a por mí Ahí Y se la ha jugado el compañero Me ha dejado uno de vida Vamos, que... Que no te creas tú que estaba yo para tirar aquí Para tirar cohetes Bueno, vamos a venir por aquí Bueno, pues lo que... Lo que está diciendo Que es un juego al que A medida que vas desbloqueando cosas Pues evidentemente Pues vas ganando una serie de mejoras Y mejores son las armas Y mejor son... Toma, hostia Y... Y más fácil... Bueno, sí, más fácil lo tiene Más fácil de matar lo tiene Ahora mismo yo Pues voy con una mierda de arma Me tengo que joder Y hasta que no suba niveles Pues lo tengo bastante complicado Para sacarme partidas más o menos decentes No sé cómo voy ahora mismo Voy tercero con un 5-2 Bueno, no estamos haciéndolo de todo mal Eso que es, tío Ah, es aliado Vale, vale Estaba acojonando Porque yo, ¿eso qué es? De todas formas Los mapas no me los conozco Están muy chulos, eh Hay un montón Hay un montón de mapas De modalidades de juego De skins De armas De... De objetos secundarios Para desbloquear Hay un montón de cosas Hay cohetes Lanzacohetes También hay para que me los coma yo ahí Con la boca bien abierta Hay un montón de... Hay un montón de cosas Para desbloquear Para jugar En fin Están muy, muy chulos La verdad es que me está gustando mucho Pero como digo El único Pero Que no es un pero Porque ahí El único que tiene la culpa De no tener el nivel máximo O el nivel que sea Soy yo No hay más No es más culpable Vamos a tirar esto por aquí Nos mataron No sé con qué me han matado ¿Con quién me han matado? ¿De un tiro? Supongo que me habrá explotado Alguna granada cerca O cualquier historia Y ha sido lo que me ha rematado Pero eso Hay muchísimos mapas Muchísimas modalidades de juego Y la verdad es que está Muy, muy guapo Y los mapas son... Son la leche Ya os traeré un modo de juego Que es de... De cazas solamente Dice que hay que destruir Los medios de transporte De una facción y otra Y está guapísimo Está guapísimo Vamos a meter esto de aquí No sé cuántos me he cargado ahí realmente Pero me he cargado unos cuantos creo Vaya por Dios No tenía vida Y me he ido A la cara de un tío Que va ahí Tocar Porque tiene que estar pasando frío El colega Porque ahí Siento tan... Hay sin pelillo en la cabeza Ni un gorro que le proteja Malamente Creo que hay uno por aquí O creo que haberlo visto A ver No hay ninguno No hay ninguno Ahí va Gente que tiene un vicio Es que mirad como me ha dejado Y ojo que yo no lo he dejado mal Sabes que él también está tocado Pero... Vale, me lo he cargado Vale, granadita por aquí Parece que está ahí Vale, nos lo hemos cargado Hemos subido al rango 8 Así que puta madre Vale, ese lo han cargado Vamos a continuar Avanzando Eso por ahí Vale, está muerto también Otro que nos cargamos Hay otro al fondo Un poco más al fondo Hay otro así que... Ah no, mira Ha llegado nuestro... Ha llegado a nuestros compañeros Vale Granada de proximidad ¿Dónde están? Creo que están por aquí atrás Estamos pegando una palicilla Nos vamos del todo mal La verdad Un 69 y 53 ¡No! ¡No! Iba a tirar la granada Y no me ha dado tiempo A lanzarla Una putada Porque la verdad Me hubiera puesto ahí las botas Estaban ahí todos juntitos Y una granada ahí De... O sea, pongo la de aproximación Tiro una granada Tiro la de la granada Otra que explota Con el contacto Y me hincho Vamos a tirar esto aquí Por si pasan por aquí Que se lo coman Y aquí se supone Que hay unos cuantos ¿No? Vale 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 Y otro por aquí ¡Uf! No tengo vida, ¿eh? 6 de vida Me voy a quedar aquí Acampado un momento Porque es que no tengo vida Nos están viniendo por detrás ¿Por detrás nos están viniendo? Por detrás y por delante Nos van a hacer aquí Un sándwich que flipa Bueno Pues no han hecho Al final no han hecho Un... Un pequeño sándwich ¡Eh! Vamos primeros Si me quedo primero En la primera partida que subo Queda esto estupendo No me voy a hacer una gran racha No hay demasiada gente Que se haga grandes rachas Porque aquí A la que empiezas a disparar Y te vienen unos cuantos ¡Eh! Aquí el movimiento está muy limitado No es como un Call of Duty Que... Tienes un movimiento Mucho más rápido ¿Dónde están disparando? ¿Dónde? Supone que están por ahí, ¿no? Voy a tirar la granadita Vale, se la acaban de cargar Madre mía ¿Ese tiro? Bueno, pues ya veis que hay Que hay armas muy cebadas Esa es una pistola exploradora Esa sí la puedo desbloquear Y no sabía que mataba De un tiro A corto alcance Porque una pistola Y lo pone Que si está a corto alcance Te revienta Pero no sabía No sabía que era Que era una bala ahí fuera ¿Sabes? A ver, ¿dónde están? ¿Dónde está esta gente, tío? Es que llevo un rato Sin ver al enemigo O sea Llevo un rato Que lo que han hecho Es atacarme por la espalda Vale, supone que está por aquí ¿Qué tipo vamos a hacer La baja de la victoria? Aquí no hay No hay última baja Ahí que sale Quien se la ha cargado Pero hombre Me gustaría ver enemigo O sea, lo que te digo Me gustaría ver enemigo Ojo Vale, no hemos cargado a uno Vamos a lanzar por ahí eso Vamos a lanzar por ahí eso Y nos hacemos La última victoria al final Pues bueno, gente No sé si me habré quedado primero No, al final No hemos quedado terceros Espero que os haya gustado el juego Si ha sido así Darle al botón de me gusta Intentar compartirlo por las redes sociales Y os traeré más modos De juego Más armas Más de todo Así que lo he dicho Como digo siempre Muchas gracias por verme Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego Y nos vemos